No me voy Que cómico Que cómico Hola gente como les va Bienvenidos a la parte 9 Del juego Sonic Raider Zero Gravity Para la consola Wii Bueno sigamos Ahora vamos a hacer bueno en la historia Babylon Vamos a hacer las misiones que tenemos pendientes Ahora ya que terminé la vez pasada Había terminado los niveles de Las misiones de la historia Heroes Ahora vamos con las misiones de la historia Babylon Vamos a empezar desde el principio Desde la primera pista Gigan Device La primera misión A ver encuentra la ruta más rápida y llega hasta la meta En menos de 1 minuto 17 Ok vamos allá Vamos a ver lo lista que es una super mecánico como Wave Ah jugamos con los Con los Babylon Drugs Ahora Mirá Con Wave empezamos Mirá Ya jugamos en vez de jugar con Sonic, Bale, Snuggles y Amy creo que jugamos Si con 100 Wave Stop Por ahora que jugara con Wave Ya que la historia principal solo la habíamos controlado En la carrera nada más Snowy Kingdom Nada más Así que bueno acá la controlamos en las misiones Un poco más Conseguido A ver Ah Por aquí Tiene una especie de atajo Ahí va Está Colores Qué inteligencia Ojalá pueden vestirarla como modelo así Este humano gay Vamos con la siguiente misión ahora Misión 2 Llega a la meta con al menos 100 ruines A ver La potencia por sí sola no basta cuando se trata de navegar por el laberinto de estas ruinas Con Stormy Vuelvo ahora Ah mirá un campeón Camino secreto Que conocía Bien Vamos Ya como voy Estoy haciendo bien A ver Bien Bien Que técnica Déjalo en manos de un papilón Y si Qué impresionado Eggman A ver Misión 3 Consiga al menos 21 puntos realizando sensacionales trucos A ver Venga Wave Haz un truco perfecto que yo pueda verlo Y copiarlo Ok Wave 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 Bueno algo es algo Ay pará Tampak Tampak ¡Vamos! Ahora por este camino Por aquí no voy a venir A la derecha ¡Vamos! Bien, vamos Y ya lo hice, lo hice perfecto Parecía como si volara Nunca he visto trucos así Bien A ver, siguiente misión Cuatro Haz al menos seis deslizamientos antes de llegar a la meta A ver, juzgaré tus deslizamientos Jet, y veremos si te mereces la reputación que tienes Jet Estadición Jet Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas, ahí vas ¡Capa! ¡Uh! ¿Esto vamos? Por lo menos, por lo menos seis Eres un poco mas A ver... Casi casi... ¡Huh! ¡Esta, essta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta! ¡Esta! perfecto eres mejor de lo que dice perdona que no creciera en ti ok ahora nueva misión se desbloquea así son cinco gana 500 puntos por saltos gravitatorios dando una vuelta por el trazado tengo que estudiar los saltos gravitatorios de web y usar los datos de mis robots y 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 con este clima podré ver si las modificaciones de wave funcionan con lluvia y 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